Siendo las 13 horas con 55 minutos de este diciembre de 2020, damos inicio con la vigésima quinta sesión ordinaria del pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. No sin antes mencionar y hacer referencia que el día de hoy comenzamos esta sesión con hora distinta y con unos minutos de demora porque va concluyendo una sesión del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. Muchas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes, comisionadas y comisionados. Conforme a la instrucción de la comisionada presidente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permitirá realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Bailiapú. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada Presidenta, me aseguro que existe quórum ilegal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. En este caso, damos lectura al segundo punto del orden del día, que es relativo a la lectura y aprobación. En vista de que este ha sido previamente turnado a cada uno de los integrantes de este pleno, les pido a los integrantes que podamos omitir su lectura, preguntando antes si existe alguna modificación. Ha pedido el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz y también el secretario técnico del pleno. Adelante, por favor, comisionado. Muchas gracias, comisionada Presidenta. Si se me permite retirar del orden del día los recursos acumulados, el 3,434 y el 3,436, para un mejor estudio, por favor. Comisionados, también para solicitarles se pueda retirar del orden del día los proyectos de resolución de los recursos de revisión 3,561 y acumulado 3,591 y el proyecto de resolución del recurso de revisión 4,038, ello en virtud de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta secretaría técnica. Por otro lado, me permitan agregar tres acuerdos de ampliación de plazo, el primero de ellos, relativo a la procedencia de la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución de los recursos de revisión acumulados 2,203 y sus acumulados respecto del Ayuntamiento de Ixtapán de la Sal. Un segundo punto, de igual manera, como procedente, la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución de los recursos de revisión 2,298 y acumulado, también del Ayuntamiento de Ixtapán de la Sal. Y un tercer punto, relativo a la procedencia de la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 2,910, de igual manera del Ayuntamiento de Ixtapán de la Sal. Por otro lado, me permitan listar un punto adicional en el apartado de Asuntos Generales, relativo a la aprobación del Pleno del Returno de los Recursos de Revisión Acumulados 3,591, 3,690 y 3,691, a la ponencia de la comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. ¿Qué es cuanto, comisionada presidenta? Gracias, secretario. Una vez que se han precisado estas modificaciones, le pediría a los integrantes del Pleno que si están de acuerdo con ellas, pudiéramos votar el orden del día, como fue turnado, más estas adiciones. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, le informo que se ha aprobado por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente referidas. Gracias, secretario. Procedemos con el desahogo del punto 3 del orden del día, relativo a la aprobación del Acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 24, diagonal 2020, de fecha 28 de octubre de 2020. Si están de acuerdo, mis colegas, les pido que lo podamos aprobar en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de fecha 28 de octubre de 2020. Gracias. Hemos llegado al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Le pido, por favor, secretario, que pueda enunciar los proyectos de resolución de los recursos de revisión que serán separados para sus comentarios o su discusión en lo particular. Respecto de los demás, pueda tomar la votación en bloque, recordándoles que en la página institucional podrán encontrar este orden del día detallado, en donde se encuentra el recurso de revisión, el funcionado oponente, el sujeto obligado, el sentido de la resolución propuesta. Así como hacemos un atento recordatorio a nuestros sujetos obligados para referir que el artículo 198 de nuestra ley se considera, debido a las circunstancias especiales del caso, que puedan solicitar una ampliación para el cumplimiento de las resoluciones, esto de manera fundada y motivada. Muchas gracias. Tiene el gusto de la voz. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, me permito listar los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se encuentran separados de este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Tiene en el modo separado para su discusión en lo particular el punto 5 del orden del día, relativo al recurso de revisión 1861, el punto 6 del recurso de revisión 2156, el punto 22 del recurso de revisión 3508, el punto 39, 3623, el punto 51, 3743 y acumulado, y el punto 53 del orden del día, relativo al recurso de revisión 3743. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución listados en este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, me permito solicitar el sentido de su voto de manera nominal. Comisionada Eva Baye. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 3,501 y voto particular en el proyecto 3,933. Gracias. Gracias, comisionada. Nada más para precisar en el punto 4, sin voto, ¿verdad? No, no menciono ningún, en el punto 4. Opinión particular en el proyecto 1,761. Gracias, secretaria. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. En el recurso de revisión del recurso, en el recurso, la resolución del recurso de revisión 2,901, voy a favor solamente con voto particular por el vencimiento. Lo mismo en el 3,176, de igual forma en el 2,916 y sus acumulados. También en el 3,176, de igual forma en el 3,346, voto particular por vencimiento. En el 3,371, voto particular también por esta misma razón. En el 3,506, voto particular por actos consentidos y los efectos de esta figura en la resolución. En el 3,527, voto particular también por los actos consentidos. En el caso del 3,582, estoy de acuerdo con que se clasifique como reservado el nombre del hotel en el que se hospedan los elementos de la Marina Nacional, ya que el hospedaje no tiene que ver con el desempeño de su función y con su operación, sino con un estado natural de descanso, de indefensión, que pudiera ponerles en riesgo. Sin embargo, acompañaré el proyecto con una opinión particular para hacer la prueba de daño respectiva de esta determinación. En el caso del proyecto del recurso de revisión 3,621, a favor con voto particular por la disociación, en el 3,632, voto particular por actos consentidos y la disociación de la información relacionada con policías. En el caso del 3,634, en el que habrá cambio de criterio, yo mantendré el que he sostenido en relación a que la ubicación de las cámaras de videovigilancia no es susceptible de ser clasificado en virtud de que su ubicación es visible ante cualquier persona y la utilidad de conocer esta información. En el caso del 3,694, voto particular, así que iré en contra en ese, en el 3,634 iré en contra con voto disidente. En el 3,694, voto particular por actos consentidos, lo mismo en el 3,725, de igual forma en el 3,750, los tres son por el mismo sentido. En el caso del 3,839, voto particular, considero que las interrogantes bien podrían haberse atendido sin necesariamente ser derecho de petición, con la información que pudiera contenerla. En el 3,933, formulo un autoboto por el tratamiento de disociación, que es el criterio mayoritario. En el 3,934, voto particular por el tipo de pronunciamiento simple que se emplea. En el 4,000, voto particular por esta misma razón. Y en el 4,391, voto particular por disociación. El resto de los proyectos en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Gracias. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo los siguientes votos. Para el caso del 1,761, estoy haciendo voto particular. Voto particular para el 3,176, es en contra con voto disidente. Voto particular para el 3,371. También voto particular para el 3,460. En contra con voto disidente para el 3,559. Voto particular para el 3,607. Voto particular para el 3,621. También voto particular para el 3,632 y su acumulado. Voto particular para el 3,747. En contra con voto disidente para el 3,882 acumulados. En contra con voto disidente para el 3,883 y sus acumulados. Voto particular para el 3,933. Voto particular para el 4,391. Sería cuánto. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. Buenas tardes a todos. Estaría haciendo voto particular en el 3,582. Por no acreditar la prueba de daño. Al confirmarse la reserva de la información. En el 3,621. 3,632 ya acumulado. 3,933. 4,391 por ordenarse la entrega de información de elementos operativos disociada. En el 3,729 porque en mi punto de vista se dio a acreditar que el proceso de selección para la asignación de esa plaza laboral solicitada seguía en trámite. En el 3,839 porque no procede confirmar la resolución ante la falta de respuesta del sujeto obligado. Y en el 4,000 porque no se dio a precisar de que en caso de no localizar la información debía ser lo del conocimiento recurrente de manera fundada y motivada. En el caso del 3,634 tendría voto disidente en este proyecto por clasificarse la ubicación de las cámaras de seguridad en esa localidad. Y en el resto de los proyectos estaría a favor. Gracias. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos emitiendo voto particular en el 1,761 y voto particular en el 3,843. Gracias. Gracias, comisionada presidenta. Solo para precisar, en el punto 42 no enunció opinión, ¿verdad? Punto 42 del orden del día. Un segundo, por favor, lo estoy verificando. Sí, gracias. Gracias. Sí, correcto. Opinión en el 3,634. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, me permito dar cuenta de los votos emitidos por los mismos. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3,176, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente del comisionado Martínez Cruz. Y voto particular, el comisionado López Hernández. En el punto 30 del orden del día, relativo al recurso de revisión 3,559, se aprueba por mayoría de votos, emitiendo voto en contra con voto disidente del comisionado Martínez Cruz. En el punto 42 del orden del día, relativo al recurso de revisión 3,634, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente del comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega, y usted una opinión particular. Por lo que hace al punto 67 y 68 del orden del día, perdón, 68 y 69 del orden del día, se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente del comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace a los demás votos y opiniones particulares emitidas por los integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducción. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, Secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución 1861 que presenta el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, donde el sujeto obligado es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada Presidenta. Sí, efectivamente, en este recurso 1861 de la Fiscalía General del Estado, la particular solicitó información relacionada con un servidor público de esta Fiscalía, específicamente solicitó ingresos netos y brutos, ordenados y extraordinarios, sobre el trabajo, faltas, comisiones a otros estados, dirección y teléfonos de su oficina, nombre y cargo de sus superiores jerárquicos. En respuesta, el sujeto obligado indicó la cantidad de ingresos brutos y netos mensuales del servidor público, enlistó las prestaciones, entregó horario laboral y precisó que no se localizaron en su expediente constancias de faltas o comisiones en otros estados. En consecuencia, la particular se inconformó en tiempo y forma por la respuesta incompleta y anexó, además, una denuncia relacionada con cuestiones familiares. Derivado del análisis de los documentos que integran el expediente, se advirtió un posible interés legítimo a la recurrente para acceder a la información, por lo que, para ofrecer la protección más amplia, se citó a la recurrente a una audiencia en la que se acreditó con documentos idóneos que contaban no solo con interés legítimo, sino también interés jurídico para conocer la información relacionada con los ingresos del servidor público. De manera particular, los descuentos por pensión alimenticia, todo esto a favor de su hijo menor de edad. En la resolución, se determinó que la información relacionada con los ingresos que perciben los servidores públicos es, por supuesto, información pública, por lo que los recibos de nómina, que son los documentos que dan cuenta de los solicitados, deben entregarse. Y, en tal caso, haciendo el análisis, si hubiera algún tipo de información confidencial. Sin embargo, al haber acreditado la recurrente que le fue concedida una pensión a favor de su menor hijo, se determinó que la solicitud de información tendría, por un lado, un procedimiento de acceso a la información pública, por lo que hacen los recibos de nómina y cualquier otro documento donde consten pagos por conceptos de prestaciones laborales. Como de acceso a datos personales, en lo que se refiere al descuento por la pensión alimenticia que se señaló, pues, respecto a este monto, se acreditó que, precisamente, la particular tiene un interés jurídico y legítimo para conocerlo, por lo que se determinó que, o se propone determinar que ese dato no puede ser eliminado en la versión pública y procede su entrega como acceso a datos personales. De manera adicional al proyecto presentado, mediante oficio que propongo este Pleno 336 de este año, para que, en caso de que la recurrente no acreditara su identidad, se propone que se entreguen los recibos de nómina en versión pública sin el descuento referido. No omito señalar que, como cada recurso de revisión, este se atendió de forma particular y específica y sus peculiaridades nos permitieron realizar un estudio en el punto de vista novedoso que buscara, bajo los principios pro persona e interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la mayor protección tanto de la recurrente como de su menor hijo, en virtud de que hizo del conocimiento de este órgano garante la importancia que para ambos representa en este momento acceder a la información. Se trata de un criterio relevante, un criterio novedoso porque, por un lado, mediante el estudio de acceso a recibos de nómina, se va o se puede garantizar el derecho de acceso a la información pública cuya entrega no requiere acreditar en ningún interés jurídico. pero de manera adicional se determina que, en dado caso, los descuentos que pueda haber en un recibo, en este caso, por pensión alimenticia, no pueden ser eliminados de la versión pública cuando se acredita algún interés legítimo o jurídico del solicitante, como fue este caso, y por lo tanto, se propone, se entregan vía acceso a datos personales del menor y en representación su madre. Esa es la propuesta comisionada presidenta y está, por supuesto, a la consideración de todos los integrantes. Bueno, en este momento se abre una primera ronda de intervenciones. Recordemos que tenemos hasta por ocho minutos. Tomaré nota de los comisionados que se registren para intervenir en este proyecto. Comisionado Javier Martínez, el comisionado José Gómez Luna Hernández. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Gracias, comisionada presidenta. Mire, yo nada más voy a hacer referencia primero a como se planteó la solicitud de manera original. La solicitante pide de los últimos cinco años ingresos netos, brutos, bonos, prestaciones, vales de despensa, aguinaldo, horarios de trabajo, faltas reportadas, comisiones a otros estados, direcciones y teléfonos de sus oficinas, nombre, cargo de superiores jerárquicos, funcionarios de la Fiscalía General del Estado de México con motivo de las denuncias recibidas contra este servidor público en su portal incluida en la Secretaría de la Contraloría del Estado al correo del secretario y termina la sugestión. en primera instancia el sujeto obligado invoca una figura que fue superada con la nueva ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México. Al respecto, este órgano público autónomo hace de su unión que para poder atender la solicitud de la información es necesario que aporte mayores elementos a su requerimiento toda vez que se limita a señalar sin señalar que se refiere con oficios que giró a tal persona. Creo y de repente creo que cuando no hemos entendido que cuando hablamos del Sistema Nacional de Transparencia como la instancia preventiva para rendir cuentas en el nuevo esquema no solamente se rinde cuentas de los recursos públicos se rinde cuentas de los actos de autoridad y la particular lo que manifiesta es que está pidiendo información sobre un personal de esta fiscalía que por los hechos que manifiesta pudo hacer uso de actos de autoridad. Independientemente de eso posteriormente como bien lo comentó el comisionado Gustavo entregan la información que después queremos invocar que se reserve cuando la institución ya la entregó. Ese fue yo creo que el primer caso que se planteó en el primer proyecto que estaba el comisionado Gustavo pero lo importante de esto es que después se hace una diligencia y creo que esto va a marcar un parteaguas si nosotros logramos encontrar ante este caso la posibilidad de vincular dos derechos que tutelamos como órgano garante que es el de acceso a la información pública y que tiene que ver con los ingresos que este servidor público obtiene pero que posteriormente por las manifestaciones tanto en la audiencia que tiene esta persona con el comisionado proponente deja entrever que hay una necesidad de información como hemos dicho el acceso a la información pública para ejercer otros derechos resulta que la persona quiere conocer la información para poder pedir lo que por derecho tiene su menor que es precisamente una manutención por eso abre una puerta y creo que aquí nos va a meter en un paradigma a nosotros porque cuando nosotros revisamos en materia de datos personales nos dice el artículo 8 que para el tratamiento de datos personales debe de prevalecer el interés superior del menor haciendo referencia no solamente a esta ley sino a la ley general de derechos de los niños de los niños y los adolescentes y tratados internacionales y recordemos que en materia de datos personales cuando estamos hablando de dos figuras que de manera directa no podrían o no se ejercen estos derechos que es el caso de menores que se hace a través de los que acrediten en la patria potestad y en el caso de fallecidos y nos dice nuestra ley que para el acceso bueno tendrán que acreditar quien ejerce en la patria potestad y posteriormente al sujeto obligado en el caso de los menores lo tendrán que hacer a través de los tutores y nos dice que para fallecidos lo mismo será algún familiar o alguna persona que acredite interés jurídico y que pueda demostrar y nosotros hemos visto en la ley que dice o bien por cláusula testamentaria o por decisión judicial pero después nos abre la puerta que cuando esto se convierte en recurso para el caso de fallecidos ya no invocamos solamente el interés jurídico nos dice o interés legítimo pero en el caso de los menores ¿cómo invocamos cuando no se puede o cuando no es suficiente el interés jurídico? ¿y por qué razón? porque lo que resulta es que cuando la persona pide la información pide no solamente los ingresos ordinarios y extraordinarios bonos y todo porque a partir de eso por lo que deja entrever siguieron un juicio civil donde se le estableció a esta persona una una manutención establecida y es cierto cuando pide los recibos nosotros cuando entregamos recibos de nómina se entregan los ingresos brutos estamos obligados a proporcionar las deducciones que por ley tenemos que dar que es el impuesto sobre la renta y las aportaciones a la seguridad social y protegemos otras deducciones ¿por qué? porque invaden ámbitos de privacidad pero aquí hay una particularidad con este servidor público que esa aportación que es una obligación que tiene y que se genera un vínculo con la esposa y también para con su hijo en una obligación creo que podríamos invocar bajo una interpretación conforme la figura de interés legítimo para que un dato personal de un servidor público que puede invocar creo yo la mamá al representar y tener la patria potestad de su hijo tener interés en conocer primero y que además creo que son de las cosas que hay que valdría la pena y elección que pueda hacer la persona cuando si a esta institución pública se le da una retención y no la está haciendo creo que puede haber responsabilidades entonces no es nuestra competencia lo que nos compete a nosotros creo que es transparentar por eso celebro y comparto plenamente la primera parte cuando el comisionado dice que se entregue lo que en materia de ingresos ordinarios y extraordinarios es información pública y que en su momento si hay una posibilidad de daño se tendría que hacer una reserva que no invocó la institución que sería la primera que tendría que estar haciendo esta prueba y posteriormente en el tema si es cierto es un dato personal que se debería de proteger como es el tema de la pensión pero que por interés legítimo del menor a través de la digo interés superior del menor a través de la mamá podríamos estar invocando precisamente esta figura y yo creo que es muy bueno ¿sí? porque de verdad estamos ante una situación donde en el Estado de México hay violencia contra las mujeres ¿sí? y muchas de las veces se dan ante actos de autoridad de algunas personas que piensan que por estar en una institución ¿sí? como puede ser la fiscalía pueden actuar impunemente y somos un Estado de derecho y estamos creo que como órgano garante eso no es un tema que competa a nosotros pero sí creo que si el acceso a la información pública le permita a esta persona ejercer otros derechos y también invocando interés superior del menor y bajo una figura de interés legítimo podamos acceder a esta información creo que estaríamos cumpliendo en plenitud y encontrando una convergencia de estos dos derechos sería cuanto de mi parte gracias gracias tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández muchas gracias comisionada presidenta un tema realmente relevante que nos muestra una parte de la difícil realidad que se vive en el Estado de México con motivo de conflictos que podrían entenderse como familiares pero que tienen cierto interés público en la medida en la que la manutención la subsistencia de menores se pone en riesgo y eso es un elemento que desde luego debemos de considerar ya el pleno ha analizado otros recursos en los que está de fondo esta cuestión del cumplimiento de obligaciones por parte de padres de familia servidores públicos tuvimos un caso anterior en el ámbito estatal recuerdo otro en el caso del municipio de Nezahualcóyotl que incluso se llegó a decir ah precisamente porque hay un juicio de alimentos lo vamos a reservar porque esta información relacionada con los ingresos de el servidor público forma parte de la información de ese juicio de alimentos y por lo tanto aplica la causal de reserva en aquella ocasión como en esta dijimos no eso no es aceptable porque los ingresos de los servidores públicos forman parte de las obligaciones de transparencia común tiene que ver con un ejercicio de rendición de cuentas y no hay forma de establecer que se genere un riesgo a un juicio de este tipo al contrario el que se conozca esta información permitirá que las partes de aquel juicio ejerzan todos sus derechos y que el juzgador resuelva con el mayor conocimiento posible de los hechos para tomar su decisión que es lo que se encuentra de manera particular en este caso la decisión que estamos adoptando de que por un lado el sueldo del servidor público es abierto en estos conceptos que ya se dijeron ingresos brutos ingresos netos lo que tiene que ver con los descuentos establecidos por el impuesto sobre la renta y el régimen de seguridad social pero en este en particular vamos un poco más allá no en el ámbito público sino en el tratamiento de datos personales para permitirle a la persona que está ejerciendo el derecho quien ya acudió ante una ponencia ya se acreditó que efectivamente es la persona que solicita la información y que lo hace en nombre y bajo el interés de su menor hijo y con ello tendrá acceso al documento íntegro incluyendo el monto que pudiera o debiera de estarsele descontando al servidor público por las obligaciones alimenticias y esto tiene una razón bastante lógica ya lo dijo la corte interamericana en Claude Reyes el acceso a la información sirve para que las personas verifiquen que los servidores públicos estén cumpliendo con sus obligaciones legales en este caso acceder a ese monto le permitirá a la persona que solicita la información verificar que la fiscalía esté cumpliendo el mandato que se estableció de realizar los descuentos al sueldo del trabajador para que sean entregados a para los alimentos del menor eso eso es lo que justifica en este momento la derrota solamente para el acceso de quien está solicitando la información de la clasificación que normalmente hemos aceptado de ese tipo de descuentos en este caso ocurre así porque la jurisprudencia interamericana nos permite justificar esa decisión y ahora esperemos que cuando la persona acceda a la información lo que aprecie es que los servidores públicos están cumpliendo con esas obligaciones si no bueno pues ya el conocimiento de esto le permitirá a la persona ejercer otros derechos en contra de aquellos servidores públicos que no cumplan con esas funciones de ahí la relevancia de esta resolución que yo apoyaré en los términos en los que ahora se presenta gracias gracias pregunto a los integrantes del pleno si en una segunda ronda alguien desea hacer uso de la voz si en esta segunda ronda yo también haré uso de la voz si me permite el comisionado ponente hago uso de la voz y después deseo el uso de la voz al comisionado ponente o primero el comisionado ponente como sea mejor como tú decidas gracias entonces haré una breve intervención y después bien solamente será muy breve nada más para comentar que en este caso finalmente en cuanto a la exposición por parte de las percepciones del servidor público pues evidentemente tendrán que ser públicas sobre todo y en este caso aún cuando se trata de un policía pues es un tema que no tiene que ver ni con la seguridad pública ni pone en riesgo la vida del servidor público por ello es que coincido que esta parte está completamente superada y se tiene que entregar la información por lo que respecta a la otra parte respecto al acceso a las deducciones acompañaré con un voto particular porque considero que esto debió de haberse hecho a través de otra solicitud de acceso en particular sin embargo acompañaré el proyecto y solamente emitiré un voto particular sería cuanto por mi parte tiene gusto de la voz el comisionado ponente gracias simplemente pues agradecer los comentarios de los comisionados de este pleno y y bueno destacar que me parece relevante pues el aspecto que también refiere pues el comisionado Javier en los antecedentes respecto a la interpretación conforme efectivamente el artículo décimo de nuestra ley pues nos nos permite y se está haciendo también uso de estos conceptos otorgando a las personas la protección más amplia como es en este en este caso y por supuesto también lo que recuerda el comisionado Luna respecto a estos otros enfoques que también digamos han sido abordados por este pleno y en este caso pues además un caso podríamos llamar para hablarlo en lenguaje a lo mejor más sencillo híbrido mixto donde por un lado se entrega información pública y por otro lado se entrega información referente a datos personales pero con este componente ¿no? buscando el interés superior del niño en este caso del menor en términos pues también de poder garantizarle pues la protección su sustento y todo lo que tiene que ver y estar y poder revisar precisamente que se está cumpliendo con esta obligación derivada pues también de un procedimiento familiar y de esta manera el uso de los dos derechos en este caso y la garantía que se le puede otorgar por parte de este órgano garante a estas personas se actualiza en ambos supuestos así que pues agradecer y ojalá que pueda ser viable este proyecto y gracias también los comentarios de la comisionada presidenta bueno también son precisos y es parte de la riqueza de opinión y diversidad de digamos de miradas que se van generando en este pleno y también por supuesto complementa siempre mucho este tipo de observaciones gracias bien pues abre una tercera ronda de intervenciones ha levantado la mano el comisionado Javier Martínez Cruz no sé si alguien más desea tomar uso de la voz la comisionada Eva Abayi Yapur gracias tiene uso de la voz la comisionado Javier Martínez gracias comisionada presidenta rápidamente porque esto yo creo que no lo concluí y un poquito también con la referencia que hizo en la intervención de la comisionada presidenta miren yo les decía hace rato que cuando hablamos de estas dos figuras de ejercicio de datos personales para menores y para personas fallecidas nos manejan dos el artículo 106 de nuestra ley nos dice que en el caso de menores lo ejercen a través de los que los que ejercen la patria potestad en el caso de los de las personas fallecidas los que acreditan interés jurídico que de una otra manera los que ejercen la patria potestad son los que acreditan interés jurídico sin embargo cuando ya se convierte en recurso solamente abrimos la puerta a personas fallecidas bajo la figura de interés legítimo ya no nos referimos para el caso de los menores la bondad de como se fue diseñando este recurso que nos presenta el comisionado Gustavo es que es precisamente como también lo refiere el comisionado José Guadalupe en el ejercicio de acceso a datos para a información pública por parte de una de una mujer permite posiblemente ejercer otros derechos que como bien dice esta información le va a permitir seguir su juicio civil y decir si ha cumplido o no ha cumplido pero creo que la bondad como ahorita lo comentaba que se ejerza el derecho de acceso bajo otra solicitud sería imposible creo yo que una en este caso la persona solicite acceso a datos porque la persona el servidor público no es el titular de los datos no es tan fallecido como para que pueda acceder al pero si el hecho de que al vincular la información que se pide por acceso a la información pública y bajo lo que nos dice el artículo 8 de nuestra ley del interés superior del menor es precisamente esa combinación de los dos derechos el que permite invocar en una interpretación conforme interés legítimo de la madre para representar la manutención y el bien cuidado de sus hijos y eso es lo que le permite vincular o invocar interés legítimo para pedir información de un servidor público que no está fallecido pero que es un dato que es la manutención y que obviamente tiene un interés ella en representación de su hijo que es la que ejerce la patria potestad para invocar este interés legítimo y poder acceder a un dato que si tiene una relación de manera indirecta en el bienestar del menor y creo que esa es la bondad entonces solicitar posteriormente una solicitud de datos estaría imposibilitada porque no son los datos de ella son los datos de otra persona en este caso el bien público eso era lo único que quería comentar gracias tiene uso de la voz la comisionada Eva Abaychapur y después el comisionado José Luna gracias comisionada presidenta sí para comentar que acompaño al proyecto presentado por el comisionado Parra coincido totalmente que las percepciones son públicas en tratándose de un servidor público y sólo me apartaré con un voto particular por lo que hace la pensión alimenticia pero mi voto es a favor gracias tiene uso de la voz el comisionado José Luna sí muchas gracias creo que justo se ha definido el punto fino y especial de este proyecto porque este tiene una característica muy muy su géneris que lo individualiza del resto cuál es el litigio ahorita es determinar si hay posibilidad de acceder al monto que se le debió de descontar al servidor público por motivo de la pensión alimenticia cómo tratamos ese dato esa es la gran pregunta como un dato personal bien ahora tenemos que identificar quién es el titular de ese dato personal de manera directa y clara evidentemente que el titular de ese dato es el servidor público ¿por qué? porque él es el que se encuentra en una situación que lo individualiza lo distingue lo identifica a diferencia de otros titulares en función de que su ingreso está sujeto a una deducción por el pago de la obligación de alimentos en favor de su menor hijo muy indirectamente yo creo que con mucho esfuerzo podríamos decir que al mismo tiempo ese dato podría ser un dato personal pero digo que muy indirectamente y con mucho esfuerzo del menor ¿por qué? porque lo que le descuentan a él es lo que el menor tiene que recibir entonces podría podría por ahí ser un dato pero con mucho esfuerzo y yo creo que costaría mucho trabajo tratar de justificarlo entonces ¿por qué estamos planteando si el dato personal es del servidor público que se acceda por esta vía? por lo siguiente yo yo entiendo que lo que estamos acá derrotando es la confidencialidad a través de la prueba de interés público señalando que ese dato del servidor público hay un cierto interés de que se conozca para verificar si su patrón la fiscalía está cumpliendo la sentencia del juez civil de hacer la retención por el monto que el juez determinó entonces ¿hay necesidad? sí ¿hay idoneidad? sí y viene la estricta proporcionalidad si nosotros una vez que hemos derrotado con estos dos juicios la confidencialidad lo hacemos público para que cualquier otra persona cualquier persona que acceda a la respuesta lo se dé a conocer es donde no se cumpliría el principio de estricta proporcionalidad en cambio si solamente se le entrega a la persona que está solicitando esta información no vía SIMET sino a través de este procedimiento para los efectos correspondientes la afectación al derecho a la protección de datos del titular del dato se da pero en un grado estrictamente necesario para conseguir la finalidad que es procurar que pueda hacer la defensa correcta de los intereses del menor entonces esto es esto es lo que distingue mucho y caracteriza este caso en particular desde mi punto de vista gracias bien pues una vez que ha sido suficientemente discutido este tema le pediría por favor secretario que tome la votación un gusto comisionada presidenta comisionados les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1861 conforme a la propuesta de modificación que ha hecho referencia al comisionado ponente mediante su oficio número 336 comisionada Eva Bahí a favor con voto particular comisionado Lula Hernández a favor con la modificación señalada por el comisionado ponente en su oficio comisionado Martínez Cruz a favor con la modificación que ha planteado el comisionado Gustavo Parra acompañándolo con opinión particular para fortalecer argumentos gracias comisionado Parra Noriega gracias a favor también con la modificación y agradeciendo los comentarios y el refuerzo de las opiniones comisionada presidenta a favor modificado a favor con voto particular con la modificación propuesta propuesta por el comisionado ponente mediante el oficio 333 336 y anunciando voto particular la comisionada Eva Bahí y usted comisionada presidenta y una opinión particular el comisionado Martínez Cruz es cuanto el siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 2156 presentado por el comisionado Luis Gustavo Parra donde el sujeto obligado es la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y propone confirmar la respuesta del sujeto obligado en este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente y muchas gracias en este caso que es el 2156 contra la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos el particular solicitó a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos copia de las actas de defunción del 1 de diciembre de 2019 al 19 de mayo de 2020 y el número de actas de defunción matrimonio nacimiento y reconocimiento de 2018 2019 y del 1 de enero al 19 de mayo de 2020 por día y por mes la modalidad elegida por el particular para la entrega fue por medio de un CD-ROM con costo en respuesta el sujeto obligado contestó sobre la expedición de las actas de defunción que se trata de información que se obtiene a través de un trámite y orientó al particular a la liga en donde obran la información sobre requisitos costos pasos a seguir lugar donde se puede obtener y preguntas frecuentes asimismo proporcionó las estadísticas mensuales desglosadas con una tabla para cada concepto solicitado tanto de nacimiento reconocimientos matrimonios y defunciones por cada año del 2018 y 2019 y para 2020 la entregó de los meses completos de enero a mayo por lo que hace a la estadística diaria el sujeto obligado indicó que no contaba en sus archivos con ese tipo de información y fundamentó su respuesta en el artículo 12 de la ley de transparencia del Estado de México inconforme con esta respuesta el particular interpuso recursos de revisión bajo los siguientes argumentos como acto impugnado dijo estoy inconforme con la respuesta otorgada ya que solicito el número de actas de defunción matrimonio y adopción y no me entregan dato alguno me citan que no pueden dar en razones o motivos de la inconformidad manifestó la información llegó incompleta bajo este orden de ideas en atención al recurso que se presentó y se analiza el particular de nuestro punto de vista recurrió la entrega de información incompleta por cuanto hace al número de actas ya que solo por lo que se refiere a las estadísticas diarias el sujeto obligado indicó que no contaba con ellas y que no está constreñido a procesarlas y hacer otro procedimiento para atender este derecho de acceso a la información y las estadísticas mensuales se entregaron atendiendo lo solicitado de acuerdo con lo expuesto en este recurso se se abordó en el análisis en la ponencia que el particular no se no se inconformó por la remisión al trámite para obtener las copias de las actas de defunción de su interés con base en el artículo 172 de la ley de transparencia el cual determina de forma expresa que cuando lo solicitado corresponda a la información que sea posible obtener mediante un trámite previamente establecido y previsto en una norma el sujeto obligado orientará al solicitante sobre el procedimiento que corresponda esto está previsto tanto código civil como el reglamento correspondiente de esta norma así al haberse centrado el acto impugnado en afirmar que no le pueden dar el número de actas de defunción matrimonio y se agregó este punto en el recurso de adopción cosa que no había planteado en su solicitud y no me entregan dato alguno tanto la modalidad de entrega como la remisión al trámite fueron actos consentidos por el recurrente por lo que no fueron motivo de análisis en el fondo de la resolución en esto hay también diversa jurisprudencia al respecto y igual no no le abordaré el detalle de la jurisprudencia más que si es necesario en otro en otro momento de la discusión en ese sentido por lo que se refiere a las estadísticas se determinó que el artículo 14 fracción décimo quinta del reglamento interior del registro civil del estado de méxico establece que el jefe de oficina regional tiene entre sus atribuciones recibir mensualmente de los o las oficiales adscritos a la oficina regional la información para la dirección general y subdirección el artículo 12 de nuestra ley de transparencia dispone que para atender el derecho de acceso a la información se entregan los documentos que obren los archivos de las instituciones públicas y que no están obligados a procesar realizar cálculos o investigaciones por lo que se tuvo por satisfecha la entrega de las estadísticas ya que no se encontró ninguna disposición normativa que obligara al registro civil a procesar la estadística diaria por último se llevó a cabo una diligencia en las oficinas del registro civil en donde se constató que el sistema de estadísticas del registro civil solo se alimenta con reportes mensuales de las distintas oficialidades del estado por lo que no es posible generar las estadísticas de manera diaria con base en lo expuesto proponemos confirmar la respuesta del sujeto obligado sería la exposición gracias gracias se abre la primera ronda de intervenciones hasta por ocho minutos perdón no vi quien levantó la mano primero como el comisionado javier martínez el comisionado jose guadalupe luna tiene uso de la voz el comisionado javier martínez muchas gracias comisionada presidenta este mire aquí si creo que el comisionado gustavo se fue al otro extremo que pena que no no comparta la forma en que en que se resuelve esto y voy a decir las razones porque miren el pasado 10 de abril la corte la comisión interamericana de derechos humanos emitió su primera recomendación es referente a la pandemia y derechos humanos en las Américas hizo ver que ante esta emergencia sanitaria y este riesgo los países de América estábamos obligados a atender en mayor medida a los derechos humanos particularmente hizo 20 18 recomendaciones 9 en materia de acceso a la información pública y 9 en materia de protección de datos personales y hacía referencia que en mayor medida ante esta situación teníamos que intensificar y garantizar estos derechos uno porque garantiza el ejercicio de otros derechos y permite marcar una diferencia entre la salud la vida como es el acceso a la información pública y el otro de protección de datos personales proteger ante posibles vulneraciones o discriminaciones y lo que están pidiendo y nos decía muy claramente la comisión interamericana informen transparenten den certeza al ciudadano porque hoy las autoridades están en duda y cuestionan eso son recomendaciones y estamos obligados por pertenecer al sistema interamericano a atender estas recomendaciones nos dice el artículo 92 de nuestra ley de transparencia de acceso a la información pública fracción cuarta quinta y sexta nos habla de indicadores nos habla no es que estemos haciendo información ad hoc estamos obligados el cuarto nos dice que tenemos que generar indicadores para precisamente establecer las medidas objetivos e indicadores de las funciones que hacemos como instituciones públicas el quinto nos dice los indicadores relacionados con temas de interés público el tema de la pandemia es un tema que a todos nos tiene agobiados el sexto los indicadores que permitan rendir cuentas de sus objetivos resultados así como las matrices elaboradas para tal efecto estamos destinando recursos estamos apoyando a las instituciones porque no van a rendir cuentas y no es que hagan un documento ad hoc están obligados a hacer esto y si no bueno pues hagamos e invoquemos que en la sesión ordinaria del miércoles 28 de octubre de 2022 el comisionado presidente del INAI resolvió un recurso donde fíjese lo que pide un ciudadano y lo que responde el sujeto obligado un ciudadano solicitó a la Secretaría de Salud la versión pública de la base de datos del CED y todos los registros del primero de febrero al primero de febrero del 2020 contesta el sujeto obligado le dijo que no se cuenta con la información del 2019 y 2020 ante esta respuesta el ciudadano presenta un recurso de revisión el comisionado ponente el doctor Francisco Javier Acuña señala que el tema de las defunciones es relevante en el contexto de la emergencia sanitaria en México ya que las cifras oficiales han sido cuestionadas la Secretaría de Salud debe entregar los datos año mes estado captura de información y actuación de tipo de hoja se le está ordenando a la dependencia federal y por qué razón porque no es que haga un documento ad hoc está obligado a mí me a mí me me sorprende porque lo que le estamos diciendo con ese resolutivo es que y la solitud es muy clara pidió copia de las actas de defunción entiendo que es un documento que debe clasificarse como confidencial pero bueno si no voy a entregar eso indícame estos dame este tratamiento para que tenga certeza ahora qué es lo que qué es lo que qué es lo que y creo que tenemos precedentes tienen que hacer su tratamiento lo tienen que hacer no me alcanza porque no me preparé para eso es un problema del sujeto obligado pero bueno ya tenemos también un presente que marcó la corte cuando pidió el doctor Carbonell todas las sentencias dijo entreguemos los entalos por qué no poder hacer lo mismo lo que creo que no se vale cuando se pide y se invoca un trámite un trámite de ejercicio personal porque para poder acceder a las actas de defunción o a las copias de estas tengo que tener los datos de las miles de personas y si una persona lo tiene que creo que sería incorrecto que lo tuviera sí pero si eso le estoy indicando que vaya y que haga el trámite pues tendría que llegar con los datos de los miles de fallecidos para poder acceder a esto por eso creo que estamos ante una situación donde es incorrecto darle ese resolutivo porque no se está pidiendo el acceso a la información para sostener un trámite que es solamente personal como cuando yo voy y pido un acta de nacimiento o pido un acta de defunción de algún familiar doy los datos de dónde va a obtener esta base de datos esta persona que está solicitando y creo que estaríamos faltando al principio de máxima publicidad y a ajustes razonables que muchas de las veces nos tendríamos que invocar para garantizar el principio de justicia entonces yo aquí me quedaría con esta primera intervención Gracias tiene uso de la voz el comisionado José Luna Gracias me referiré en primer lugar al argumento de actos consentidos fíjense que la jurisprudencia que nosotros que se genera en México es muy diferente a la jurisprudencia que se genera en muchos otros países en los que normalmente se acude al precedente y a la resolución para ver el sentido de lo que se está proponiendo como jurisprudencia en México por esta forma muy peculiar de hacer las tesis a veces ocurre que una tesis la utilizamos en un sentido muy distinto e incluso contrario a la ratio de SIDENDI de la sentencia de la cual se desprende el criterio la ponencia del comisionado Parra con magníficos abogados llega a esta conclusión pero el particular no es abogado el particular no es abogado no cuenta con una representación jurídica y le estamos imponiendo criterios de otros procedimientos judiciales que si requieren el tener una asistencia jurídica para poder proceder yo quiero referir lo que señala con mucha claridad el artículo 181 párrafo cuarto de nuestra ley de transparencia durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja se deberá aplicar la suplencia de la queja a favor del recurrente sin cambiar los hechos expuestos y asegurándose de que las partes puedan presentar de manera oral o escrita los argumentos que funden y motiven sus pretensiones en mi opinión está muy claro cuando el particular dice la información llegó incompleta si el particular dice la información llegó incompleta yo tengo el deber de verificar que lo que hayan entregado haya correspondido con lo que solicitó y él solicitó copias de las actas por lo tanto procede esto segundo aspecto estamos cambiando los hechos no él desde un principio pidió copia de las actas pero aquí está la parte más importante que demuestra por qué si hay que analizar esto porque en el informe justificado página 1 último párrafo el sujeto obligado volvió a argumentar sobre el trámite específico a ver si la litis era nada más la estadística porque el sujeto obligado alegó sobre el trámite específico en el momento en el que el sujeto obligado alega sobre el trámite específico está dando pie a que entremos a analizar esta falta de la información entonces en mi opinión creo que estamos nosotros sujetos al principio de legalidad ojo este es un principio a favor del más débil en la relación el recurrente es un principio orientador exigible legalmente a nosotros al órgano garante a los comisionados no podemos decidir si si hacemos o no la suplencia de la queja estamos obligados a hacer la suplencia de la queja primer asunto segundo tema ahora si entremos a la cuestión del fondo sobre el trámite a ver parecería que la norma jurídica nos presenta una antinomia aquí parecería digo que no lo es artículo 179 fracción décimo cuarto es procedente el recurso de revisión en contra de la respuesta que oriente a un trámite específico pero luego el 191 nos dice es causa de improcedencia cuando se trate de una consulta o trámite en específico parecería que esto está muy contradictorio por un lado la ley te permite interponer recursos si te dicen que es un trámite pero por otro lado la ley te dice que se va a desechar tu recurso porque es un trámite la pregunta aquí es la siguiente la persona realmente está pretendiendo acceder a un trámite a algo que se obtiene por trámite yo digo que incluso la respuesta del sujeto obligado en el informe justificado está rara habría que revisar el link sirve para obtener copias simples de las actas de nacimiento yo digo que el link sirve para obtener copias certificadas de las actas que están en el registro civil no para obtener copias simples el particular solicitó copias certificadas no entonces ahí está la cuestión que existe un trámite sí pero ese trámite existe para acceder a copias certificadas el particular desde un principio está diciendo que él no quiere copias certificadas él dice quiero copias de las actas de defunción por eso es que yo creo que no es procedente alegar la existencia de un trámite porque en primer lugar no podría aunque él fuera al trámite no podría acceder a toda esta información entonces en primer lugar no comparto y aquí me parece que es de efectos devastadores el uso del criterio de los actos consentidos en segundo lugar me parece que no está queriendo acceder a copias certificadas sino a la información y ahora viene la finalidad ¿por qué valdría la pena? porque efectivamente las copias contienen las actas contienen muchísimos datos personales de la persona sobre la cual se realizan estos registros bien es lo que tendríamos que preguntarnos ¿por qué es conveniente que se acceda a esta información que normalmente nosotros hemos coincidido en que se clasifique en su totalidad siempre hemos dicho solicitan una copia de nacimiento de matrimonio de defunción vía acceso es clasificación por confidencialidad vía datos en el caso de personas fallecidas los familiares acreditando interés legítimo etcétera en este caso ¿por qué es relevante que analicemos si es procedente o no? pues porque hay una pandemia de por medio la información de la que requiere que se requiere desde este periodo en el que está ocurriendo la pandemia y la discusión más importante en la pandemia tiene que ver con subregistros por la causa de muerte de COVID-19 y discúlpeme ese es un problema del sistema de salud hace años yo tuve la oportunidad de representar a familiares de personas afiliadas al seguro social que como consecuencia de que el seguro social cambió al proveedor que daba la medicina para la diálisis y el equipamiento para la diálisis los servicios eran más deficientes y las personas enfermas se estaban muriendo pero el problema es que las actas de nacimiento registraban paro cardíaco sí pero el problema es que el corazón se te paró por la peritonitis que tuviste por la deficiencia del equipo el problema del subregistro o de la forma como se registran las causas de muerte es un problema que deriva de un acto de autoridad y sobre el cual hay un enorme interés de las víctimas de los familiares y de la sociedad en su conjunto para someter el escrutinio a esto para ver si realmente se están registrando correctamente las muertes o no y a partir de ahí tomar una decisión adecuada influir en la forma como se toman las decisiones y corregir estas cosas que son de enorme relevancia para la sociedad en su conjunto no estoy diciendo yo que eso esté ocurriendo yo creo que para la sociedad hay esa duda hay esa incógnita y vale la pena que la sociedad se informe acceda a la información y pueda participar en opinión pública emitiendo sus opiniones al respecto muchas gracias por ello yo no podré acompañar este proyecto en los términos que se presenta gracias bien se abre una segunda ronda de intervenciones alguien desea hacer uso de la voz bien yo me para hacer una breve intervención bien no hay nadie más registrado bueno yo solo externaré que yo acompaño el proyecto en los términos en los que fue presentado coincido con las intervenciones de mis colegas que me precedieron en el uso de la voz sin embargo también quiero decirles que en estos días que hemos tenido la oportunidad de poder revisar el asunto porque ha sido retirado ya en otros momentos estuve revisando la página del INEGI el INEGI tiene estadísticas de funciones el motivo también tiene las edades el sexo yo creo que eso sería un tema importante que yo quiero externar hacia el solicitante si me está escuchando y que estará al pendiente de este tema yo creo que esa es una vía y una alternativa más para poder también tener información la Secretaría de Salud también lo está haciendo existe el micrositio en el gobierno del estado que tiene información relacionada con la pandemia de la cual también se podría extraer información en caso de ser así necesario pero en lo que respecta al proyecto como fue presentado el día de hoy yo lo acompañaré en sus términos sería Juan sí se abre una bueno tercera ronda de intervenciones para que podamos hacer uso de la voz se ha registrado el comisionado José Luna el comisionado Javier Martínez y el comisionado Gustavo Parra adelante comisionado yo seré muy breve creo que efectivamente y se lo planteé incluso al presidente del INAI ahora que nos acompañó a un seminario yo estoy convencido que en esta circunstancia que enfrentamos las autoridades han desplegado un enorme esfuerzo de difusión han generado información en tiempo real muy detallada que permite tratar de generar una idea del enorme reto que enfrentamos lo que a veces no había ocurrido en el pasado yo creo que en esta ocasión ha ocurrido pero regreso a una de las características de la información que dice el artículo 11 la información se deberá garantizar que sea verificable yo no pongo en duda la información que dan a conocer las autoridades sanitarias me parece muy muy clara y así así se lo expresó al presidente del INAI pero la persona que está solicitando la información tiene todo el derecho de cuestionar esa información y tiene todo el derecho de acceder a las mismas fuentes de donde las autoridades han procesado estos datos para decirnos ah si es correcto no no es correcto yo no coincido lo que a su derecho convenga y eso es lo que lo que creo que en particular a nosotros nos debiera de mover al considerar este asunto muchísimas gracias gracias comisionado tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez muchas gracias comisionada presidenta la ley de transparencia de acceso a la información pública del estado de México y municipios en el artículo primero segundo párrafo nos abre la alta responsabilidad que tenemos como órgano garante dice segundo párrafo tiene por objeto establecer los principios bases generales y procedimientos para tutelar y garantizar la transparencia transparencia obligación tienes tu portal estos indicadores no los tienes es obligación común que estás fallando en transparencia si el ciudadano no encuentra la información activa el derecho ese acceso a la información pública y recordemos que nosotros como órgano garante estamos encabezando los trabajos de gobierno abierto y gobierno abierto que diseña políticas públicas se hace con la participación de la sociedad el gobierno y a partir de la información bien comentaba el comisionado guadalupe estamos ante la necesidad de una sociedad que está demandando y está pidiendo información ¿para qué? para poder participar en la política pública y hacer frente a esta pandemia que es un problema global internacional nacional y también local y obviamente los datos que tiene INEGI tienen una sola finalidad es generar precisamente estas estadísticas nacionales llegan exactamente estatales pero no me dan la certeza de la información que como vuelvo yo invocaba fracciones de obligaciones comunes y además las que competen específicas para la institución que tiene que llevar este registro decía también y por eso invocaba hace rato el recurso que se resolvió en la semana la semana pasada por parte del INAI ahí mismo en el resolutivo dice y se tendrán que clasificar aquella información que sea necesaria para que se pueda entregar en versión pública es decir protejamos también los datos pero garanticemos el principio de publicidad y garanticemos esta información para una sociedad que hoy demanda información y que claro está en su derecho porque es un derecho fundamental entonces esa sería el complemento para lo que previamente había dicho gracias gracias tiene uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra y muchas gracias bien efectivamente nuestro proyecto pues se ciñe al punto segundo sobre el tema de la estadística y me parece que ahí efectivamente hay una enorme oportunidad por parte pues de las autoridades tanto del gobierno del estado en esta competencia respecto al registro civil que el registro civil pues tiene su propia digamos naturaleza tiene pues da fe pública da solemnidad a los actos y hechos del estado civil de las personas durante durante su vida y por supuesto hay una gran oportunidad para me parece que actualizar y renovar los sistemas que se tienen en ese en esta institución los dos sistemas y además con la oportunidad que hay también de ligarse a la información del registro nacional de población del sistema nacional de identificación personal etcétera y creo que hay una gran oportunidad son sistemas que me parece no están pues digamos a la altura de las necesidades que actualmente se requieren y en el sentido poder generar muchísima información pública no sólo referente a pues diferentes causas en este caso de muerte o de defunción sino para muchísimas otras políticas públicas que pudieran derivar y hacerlo con mayor precisión en cuanto a periodicidad y hacer a generar pues toda la posibilidad que hoy la técnica nos permite y en eso yo coincido creo que se tendrá que hacer en este caso particular si nos ceñimos a que el recurrente pues sólo se inconformó del contenido del número de la estadística y no respecto a a las actas que en ese sentido pues es el planteamiento que estamos que estamos haciendo y bueno hay mucha información como lo mencionó la comisionada Zulema en el en los portales en la Secretaría de de salud que además son digamos los competentes y los que deben de de manejar toda esta información y lo mismo pues de las otras fuentes que pueda haber como es el el INEGI o algunas otras instituciones que de ahí puedan derivar toda esta toda esta información hasta ahí dejaría mis comentarios y estoy a la hora gracias secretario una vez que ha sido suficientemente discutido este asunto le pido por favor tome la votación gusto comisionada presidenta comisionada les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2156 comisionada Eva Bey a favor comisionado Luna Hernández en contra con voto disidente comisionado Martínez Cruz en contra con voto disidente comisionado Parra Noriega a favor comisionada presidenta a favor comisionada comisionada presidenta le informo que se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del pleno el proyecto de resolución del recurso de revisión 2156 anunciando voto en contra con voto disidente el comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz es es cuanto gracias secretario el siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios discusión y en su caso aprobación del proyecto del recurso de revisión 3508 presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández donde el sujeto obligado es el municipio de Tecama y propone revocar la respuesta del sujeto obligado en este proyecto tiene uso de la voz el comisionado Juan gracias comisionada presidenta el recurso trata sobre el acceso a procedimientos de responsabilidades administrativas el insisto se a partir del criterio al que se había llegado se está planteando la entrega de aquella por responsabilidades administrativas graves y se incluyeron los supuestos que establece la ley pero por tratarse de responsabilidades administrativas parecería que lo únicamente aplicable serían actos de corrupción así que si están de acuerdo se eliminaría de este inciso C la referencia o violaciones graves a derechos humanos el resto del proyecto queda en los términos presentados nada más con esa modificación si le rogulo somete al pleno comisionado en el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3508 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponido comisionada Eva Bail en contra con voto disidente comisionado Lula Hernández a favor con la modificación señalada comisionado Martínez Cruz a favor con la modificación y gracias por para poderlo acompañar completamente comisionado Parra Noriega a favor modificado comisionada presidenta en contra con voto disidente concurrente comisionada presidenta le informo que se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del pleno el proyecto de resolución del recurso de revisión 3508 anunciando voto particular anunciando voto en contra con voto disidente concurrente la comisionada Eva Bail y usted comisionada presidenta es cuanto el siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución 3623 presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández donde el sujeto obligado es el Instituto Hacendario del Estado de México y propone confirmar la respuesta del sujeto obligado en este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente gracias comisionada presidenta este proyecto es un confirma creo que se pasmó el comisionado Luna haremos un receso en este momento para esperar a que se incorpore por favor estamos listos entonces reanudamos gracias no alcanzamos a escuchar el tema de la modificación ah bien ok la modificación consiste en que se declararán infundada la razón de su motivo de inconformidad toda vez que se trata de un confirma gracias comisionados en ese ver tú les pregunto el sentido de su voto relacional proyecto de resolución del recurso de revisión 3623 conforma la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente comisionada Eva a favor modificado comisionado luna hernández a favor con las modificaciones comisionado martínez cruz comisionado perdón si nos pudiera repetir el sentido de su voto no lo a favor con las precisiones que ha señalado el comisionado José guadalupe luna hernández muchísimas gracias comisionado parro noriega a favor modificado comisionada presidenta a favor modificado comisionada presidenta le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 3623 con la modificación precisada por el comisionado oponente gracias es el turno de los acumulados 3743 y 3744 presentados por el comisionado José guadalupe luna hernández donde el sujeto obligado es el tribunal de justicia administrativa del estado de méxico y propone modificar el 3743 y confirmar el 3744 tiene uso de la voz el comisionado oponente gracias comisionada presidente en el resolutivo segundo se va a eliminar la referencia de ser procedente en versión pública ya que toda es información de carácter pública no susceptible de clasificarse y en la fracción segunda de ese mismo resolutivo en lugar de queja quedará de la siguiente manera requisitos para iniciar un procedimiento en contra de un acto de autoridad emitido por el tribunal de justicia administrativa requisitos y forma para iniciar el procedimiento con esas modificaciones les ruego que se meta la consideración del pleno comisionados en ese verto les pregunto el sentido de su botón relacionado al proyecto de resolución del recurso de revisión 3743 y su acumulado conforma la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado oponente comisionada Eva Bay agradeciendo la modificación a favor comisionado Luna Hernández a favor con la modificación comisionado Martínez Cruz a favor con las precisiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández comisionado Parra Noriega a favor también agradeciendo las modificaciones comisionada presidenta a favor modificado comisionada presidenta le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 3743 y su acumulado con la modificación previamente precisada por el comisionado ponente gracias es el turno del proyecto 3748 presentado por el comisionado José Guadalupe donde el sujeto obligado es el municipio de Tanepantla de Vaz y propone modificar la respuesta del sujeto obligado en este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ¿cuál es? perdón 53 del orden del día 3748 de las fotos ¿no? sí este no traería yo la propuesta de modificación entonces si lo considera el pleno propondría que se retire en estos momentos y revisaremos la observación para subirlo en la siguiente sesión sí con mucho gusto nada más aquí el punto era la fotografía en mandos medios y superiores porque se está ordenando en todo pero con mucho gusto si todos están de acuerdo votaríamos que se retire el punto toda vez que ya fue votado en el orden del día ¿de acuerdo? entonces le pediría por favor secretario que se retire el punto 3748 y tome la votación un gusto comisionada presidenta comisionado les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el retiro del recurso de revisión 3748 de este orden del día si me apoyan a levantar la mano si están a favor gracias comisionados comisionada presidenta le informo que se aprueba por unanimidad de votos el retiro del proyecto de revisión el retiro del proyecto de resolución el recurso de revisión 3748 de este orden del día es cuanto comisionada presidenta gracias secretario es el turno ahora del bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado este se encuentra publicado también en la página institucional en el cual existe el detalle como se ha mencionado del orden del día por lo que le pido por favor secretario que si no hubiese alguna intervención por parte de alguno de mis colegas para modificar alguna parte del bloque pudiera tomar la votación con gusto comisionada presidenta comisionada les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado comisionada Eva Bay a favor de todos los proyectos emitiendo voto particular en el proyecto 3405 gracias comisionada comisionado Lula Hernández por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 3400 voto particular por vencimiento lo mismo en el 3405 y en el 3421 el resto en los términos originalmente registrados gracias comisionado comisionado Martínez Cruz a favor de los proyectos de este bloque emitiendo los siguientes votos para los siguientes recursos en el 3400 si su acumulado es disidente con voto es este en contra con voto disidente también para el caso del 34005 en contra con voto disidente también para el 3435 y 3440 los dos en contra con voto disidente voto particular para el 3461 y sus acumulados en contra con voto disidente para el 3476 también para el 3615 es en contra con voto disidente para el 3636 en contra con voto disidente 3871 en contra con voto disidente para el 4258 y sus acumulados en contra con voto disidente el 4285 y 4,362 también es en contra con voto decidido. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Moria. Sí, a favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 3,405, porque en el punto de vista lo solicitado al ayuntamiento es competencia estatal y debe hacerse el conocimiento recurrente. Gracias, comisionado, comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, me permito dar cuenta del sentido de la votación de los integrantes del Pleno, por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión listados en el punto 82.1, 82.4, 82.7, 82.9, 82.13 y 82.15, se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, por lo que hace a los demás recursos de revisión listados en este bloque, se aprueban por mayoría de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente del comisionado Martínez Cruz, por lo que hace a los demás votos emitidos por los integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta secretaria técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducción. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Le pido, por favor, secretario, que dé lectura a los puntos listados y tome la votación. Un gusto, comisionada presidenta. Comisionados, en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo se encuentran listados tres puntos. El primero de ellos, relativo a los comentarios de discusión, en su caso aprobación, del acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución de los recursos de revisión acumulados 2.203, 2.219, 2.221, 2.232, 2.234, 2.235, 2.238, 2.247, 2.248, 2.249, 2.262, 2.268, 2.269, 2.270, 2.286, 2.294, 2.295, 2.684, 2.688, 2.757 y 2.869 respecto del ayuntamiento de Ixtapán de la Sala. El segundo acuerdo listado es el relativo a los comentarios de discusión, en su caso aprobación, del acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución de los recursos de revisión acumulados 2.298 y 2.904, también del ayuntamiento de Ixtapán de la Sala. El tercer asunto, el relativo al acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 2.910 respecto del ayuntamiento de Ixtapán de la Sala. Conforme a la instrucción de la comisionada presidenta, me permito solicitar el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de estos tres acuerdos de ampliación que determinan la procedencia de la misma. Comisionada Eva Bahía. Para todos los acuerdos, a favor de la procedencia. Comisionado Luna Hernández. En todos por la procedencia. Comisionado Martínez Cruz. A favor de la procedencia de todos. Comisionado Parra Noriega. A favor de la procedencia en todos también. Comisionada Presidenta. A favor de la procedencia. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban con unanimidad de votos los acuerdos que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución de los recursos de revisión previamente anunciados. Escuando. Gracias. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Un gusto, comisionada Presidenta. Comisionados, comisionadas y comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta secretaría técnica, doy cuenta de la existencia de cinco acuerdos en proceso, los cuales se encuentran debidamente detallados en la convocatoria correspondiente. Escuando. Gracias. El siguiente punto del orden del día, téngase por presentado el punto, y el siguiente punto del orden del día es el apartado de asuntos generales, en el cual tenemos listado la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. Esta lista ha sido turnada previamente, por lo que le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura, y si están de acuerdo, podamos levantar la mano para poderla aprobar en sus términos. Gracias, comisionados. Comisionada Presidenta, el informe que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuesto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al retorno del recurso de revisión acumulado 3591, 3690 y 3691 a la ponencia de su servidora. Si están de acuerdo los integrantes de este Pleno, podemos aprobarlo también solamente levantando la mano. Gracias. Gracias, comisionados. Comisionada Presidenta, el informe que se aprueba por unanimidad de votos el retorno de los recursos de revisión 3591 y sus acumulados a su ponencia para el estudio y resolución correspondiente. Gracias. De esta manera, hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en el orden del día. Por lo tanto, siendo las 15 horas con 35 minutos de este día 5 de noviembre de 2020, damos por concluida la vigésima quinta sesión ordinaria de este Pleno. Gracias. Buenas tardes a todas. A todos, buen provecho. Gracias por seguirnos. Gracias. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.